Cuando nace un hijo nos llena de felicidad, tenemos un montón de planes para él y queremos que todo sea perfecto. Pero será como quiera ser, un artista, un científico o un deportista. Cami no es como todos los bebés, a ella le encanta el brócoli. Julieta ama el color verde y Mariana es fan de su unicornio. Benito prefiere las muñecas y Pili los autitos. Cada bebé es único, pero todos se molestan cuando tienen sueño, te buscan cuando tienen hambre y se ríen cuando les haces una gracia. Son mucho más parecidos de lo que pensamos, difíciles y hermosos. Por eso merecen las mismas oportunidades. Y como la inclusión no se dice, se hace. Desde BabySec, hacemos un pañal para todos los bebés. S怎麼her necesita la gracia. Como la inclusión no se puedeblar. Gracias.